¡Hola a todos! ¡Soy Rakeru! Creo que ahora cambie, la verdad es que en todo caso habrían otros nuevos que me gustarían, porque considero que siguen siendo muy muy buenos. Mi serie de manga favorita, así en todo el universo, es Chrono Crusade de Daisuke Moriyama. Este manga trata acerca de Rosette Christopher, ella, quien es una monja exterminadora de demonios. Ella trabaja en una asociación religiosa que precisamente se dedica a cazar demonios en la ciudad de Nueva York en los años más o menos 20, creo así. Pero esta chica tiene un contrato de vida con un demonio llamado Chrono. Esto significa que comparte su tiempo vital con este demonio y por lo tanto va a morir joven, pero eso lo hizo debido a algo que pasó en su pasado y que tiene que ver con el hermano de Rosette y con el mejor amigo de Chrono. La siguiente serie de mangas que recomiendo es Shaman King. Esta serie tiene 32 tomos y es una historia acerca de que hay shamanes, o sea, personas que pueden hacer conexión con los espíritus y pelean entre ellos para ver quién va a ser el rey de los shamanes. Eso es básicamente la historia, pero va mucho más complicado que eso. Y también nuevamente los personajes, tiene una variedad muy grande de personajes diferentes, muy interesantes, y también como la historia de cada uno de ellos es maravillosa. Ah, es de Hiroyuki Takei. Después está Fruits Basket de Natsuki Takaya, esta serie consta de 23 tomos. Y este manga recientemente, como hace un año, empecé a releerlo, nada más que no he acabado con esa relectura, y definitivamente me sigue encantando. Es una historia súper bonita que trata acerca de Toru Honda, que es una chica que era huérfana, y un día, por accidente, se encuentra en la casa de uno de sus compañeros de clases, Yuki Soma, y empieza a vivir ahí, y entonces empieza a descubrir la historia de la familia de este chico, en la que los miembros de esta familia tienen una maldición, la maldición del horóscopo chino, y eso significa que cada vez que alguien del otro sexo abraza a estas personas, se transforman en su animal del horóscopo chino. Por cierto, esta no es Toru Honda, esto es otro personaje, nada más que el número uno de Fruits Basket no tengo. La siguiente serie de mangas es Chobits de Clamp. Clamp es un grupo de artistas, de cuatro artistas, que escriben e ilustran distintas historias, muchas de hecho en esta lista van a aparecer varias veces. Y bueno, Chobits tiene ocho tomos, y es una historia también muy linda, todas las historias son lindas. La verdad, de las que elegí, por eso las elegí. Acerca de un chico que es un Ronin, no un Ronin de samurái, sino que es un Ronin que no lo aceptaron en la universidad, y está intentando entrar a una universidad, y este chico se encuentra con un Chobits en el basurero. Los Chobits son robots con forma humana que hay en ese mundo. Y bueno, se encuentra con este Chobits y se lo lleva a su casa y la enciende, y resulta que es un poco defectuosa esta Chobits, se llama Chi, y empiezan a tener como una especie como de relación entre amorosa y no, porque pues es un robot. Y además también empieza a verse la razón por la cual Chi estaba en el basurero, y es una historia de ficción en manga, además de que algo que se les tiene que reconocer a las Clamp es que todos los vestuarios que hacen, sobre todo para los personajes femeninos, son una cosa hermosa, increíble, así como dignos de cosplay todos ellos, y esta no es la excepción, así Chi tiene un montón de como outfits. El siguiente también es un manga de Clamp, y es Cardcaptor Sakura. Tiene 11 tomos, y este trata acerca de una chica llamada Sakura, que un día en el sótano de su padre encuentra un libro, y al abrirlo, un montón de cartas salen disparadas y vuelan y se van quién sabe a dónde, y un como criaturita, como un leoncito de peluche, sale y le dice que ahora ella tiene que capturar las cartas, dado que las liberó. Y recientemente salió una noticia de que van a hacer un remake del anime de Cardcaptor Sakura, así que habrá que esperarlo. El siguiente serie de manga favorita es Mama Day Boy, de Wataru, yo sí sume, perdón. Esta serie consta de 8 tomos, y esta historia es una historia de romance, es un poco complicada, una vez cuando la estaba explicando a los amigos, nada más se me quedaba viendo raro, y cómo me podía gustar esto. Pero es algo padre, es una historia acerca de una chica que un día a sus padres llegan y le dicen que estarían enamorados de otras personas, ambos, y estas personas son otra pareja que encontraron en un crucero a la que se fueron de viaje, así que ahora se van a ir a vivir los cuatro juntos, bueno, llevándose a ella y al hijo de la otra pareja. Y entonces, ya viviendo con esa nueva familia, empieza a enamorarse de como su nuevo hermanastro, y pues las complicaciones que eso conlleva. El siguiente es Asumanga Dayo, de Kiyohiko Asuma. Este manga tiene cuatro tomos, y es una serie muy muy divertida, de hecho de todas las que voy a mencionar, esta es puramente de comedia, y trata acerca de un grupo de clases, de puras chicas, y de las aventuras que tienen, junto con sus maestros, y es muy muy divertido, el formato del manga está construido en cada tira, son como cuatro viñetitas nada más, a veces es como solamente las cuatro viñetitas, es el chiste, pero a veces no, a veces sí como que continúa, y eso lo hace muy dinámico, muy divertido, las situaciones son completamente hilarantes, y los personajes también son muy variados y muy especiales, también el anime también lo recomiendo muchísimo, lo hicieron muy bien, y también es muy muy divertido, pero el manga es súper interesante de leer, sobre todo por esto que digo, de que el formato es diferente. Y nuevamente, las Clamp en esta lista, y esta vez es con su manga Angelic Layer. Esta serie es acerca de como una especie de... se parece un poco ahí en el sentido de Chobits, porque también hay una especie de robots pequeñitos, que pelean entre ellos, tipo como en Pokémon, que en torneos y demás. Y el siguiente es uno que probablemente es bastante más conocido que los que he mencionado anteriormente, y este es Death Note, de Death Note de Tsukumi Oda, y de Takeshi Obata. Este manga, de hecho incluso han habido como rumores de que van a llegar a ser una película live action en Hollywood, o sea que van a ser una película de actores, tomando en base la historia de Death Note, pero quien sabe, hasta ahorita solamente es un rumor, un rumor que ha durado años. Y bueno, esta serie trata acerca de un chico llamado Light, o bueno, Raito, como venían en japonés, que encuentra un cuaderno llamado Death Note, y descubre que este cuaderno es el cuaderno de un Shinigami, o sea, es decir, de un dios de la muerte, y que cuando escribes el nombre de una persona, conociendo el rostro de esta persona, esa persona muere después de ciertos segundos, no recuerdo cuántos. Después llega el Shinigami, que es el dueño de este cuaderno, y bueno, pues como lo perdió es su culpa, entonces decide que va a acompañar a Raito, hasta que él se descuide y deje el cuaderno, o algo así, o lo pierda. Pero este chico, Raito, decide que va a utilizar el cuaderno para comenzar a exterminar a los criminales, y convertirse en una especie de dios. Poco me ganan, ¿no? Mano el rollo. Y entonces entra en juego L, que es este, que es un detective muy, muy, muy famoso, que decide que va a descubrir quién es este asesino que está matando a todos los criminales, y cómo lo está haciendo. El otro es Full Moon, Woshak Sagashite, Sagashite, Full Moon Woshak Sagashite, o algo así, no lo puedo pronunciar, no, lo japonés, de Arinata Nemura. Este, esta serie tiene siete tomos. La historia en sí es como un poco como de Magical Girl. Es acerca de una chica que su sueño es poder ser una cantante, porque aparte se lo prometió como al amor de su vida, pero tiene una enfermedad que le impide cantar. Entonces un día dos ángeles se le aparecen y la... dos ángeles se comparecen de ella y la ayudan a cumplir su sueño, haciendo que se transforme en una idol. Esos diez son mis mangas favoritos, pero quisiera incluir tres series más que no he terminado de leer y por eso no las puedo incluir, las demás sí las he leído completa, pero esos tres son Oran High House Club. Este, esta serie tiene... Esta serie es de... Miku Hattori. Tiene 18 tomos y yo solamente he leído hasta el 10. Es acerca de una chica que está en un instituto para gente rica y un día por accidente entra al club, al host club, y rompe un jarrón. Este host club es básicamente como un lugar en el que las chicas van y hay chicos guapos y las atienden y las hacen sentir bien y las chicas a cambio pagan. Y rompe un jarrón súper, súper valiosísimo que vale miles de pesos y entonces ahora como lo tiene que pagar y no tiene dinero porque está en esa escuela básicamente porque tiene una beca, lo obligan a que ahora va a trabajar en el host club, disfrazada de hombre y ganando dinero para poder pagar su deuda. Es una historia muy, muy divertida también tiene una variedad grande de personajes que también hacen muy interesante la historia y me estaba gustando mucho nada más que dejé de leerlo porque la persona que me estaba prestando los manga dejó de comprarlos. Creo que los dejaron de sacar aquí en México entonces por eso dejó de comprarlos, no estoy segura si fue por eso. pero también es una serie muy, muy buena y que espero poder completar pronto que también incluyo en esta lista. El siguiente es Nana de Ayazawa esta tiene 21 tomos y yo únicamente leí los primeros tres pero vi el anime que yo supongo que es un poco diferente el manga pero se me hace una historia muy, muy buena también de Ayazawa leí otro manga que me gustó mucho que se llama Ayazawa es también una artista que me gusta bastante y esta historia se trata acerca de dos chicas que ambas se llaman Nana pero son completamente diferentes entre ellas una de ellas es una cantante de un grupo de rock y otra de ellas es una chica como muy rosita muy cute y todo que sueña con casarse y formar una familia y tener el amor de su vida y por razones diferentes se encuentran viviendo en la misma casa en Tokio y bueno pues son todas las aventuras que tienen las dos juntas pero lo más bonito de esa manga yo creo es la relación entre ellas dos y la amistad que van desarrollando algún día espero terminarlo algún día me refiero pronto entonces quizás pronto lo estarán viendo en este canal y ya y ya por último para terminar es quiero mencionar otro manga que se llama Erementar Llorá es de Mayumi Asuma y tiene 18 tomos de los cuales yo solamente leí 4 esta es una historia de fantasía de acción que trata acerca de que hay algunas personas que en realidad no son personas sino que son tienen son armas que se pueden fusionar con otras personas para hacerse armas y hacer una especie como de contrato con esas personas y hay es sobre un chico llamado Claude Claude Cude Cude Ajá llamado Claude o algo así ya no me acuerdo porque aparte lo lees y que es un pirata aéreo de esos que vuelan entre las nubes y un día en un su y un día la tripulación a la que le pertenece ataca un barco que lleva una carga muy muy valiosa abre un sarcófago y descubre que hay una chica muy hermosa la despierta y la rescata de ahí y resulta que esta chica es una de estas como personas que se transforman en arma y hacen un contrato pero es un arma muy especial y por lo tanto hay gente que los está buscando para recuperarla lo poquito que leí del manga y lo que vi del anime porque también hay anime me encantó absolutamente se me hizo una historia super bonita digo es un poco cliché de pronto ya estos elementos que siempre se repiten en el que hay como una razón por la cual se unen y necesitan estar y entonces hay alguien que los está persiguiendo y todo pero es una historia muy buena de fantasía eso es muy divertida los personajes son increíbles y también necesito terminar de leerlo pero no he encontrado donde entonces ya lo haré pronto y bueno esas son mis recomendaciones esas son mis 13 mangas que más me han gustado espero que les haya servido espero que les haya gustado si nunca han leído manga se los recomiendo digo es muy interesante hacerlo hay historias muy buenas hay historias para todos los gustos también luego por eso hay mucha gente que dice es que eso no es para mí porque pues ha empezado a leer algo y resulta que no les gusta pero es que hay de verdad una variedad inmensa de historias muy muy buenas nada más una cosa por si nunca han leído manga para que sepan como se pueden dar cuenta están al revés o sea en vez de que esto esté aquí está acá esto es porque las mangas se leen de izquierda a derecha eso quiere decir que empiezas como por la parte de atrás y después la forma de leer es empiezas en este cuadrito de aquí o sea de izquierda y luego después sigues en el de la derecha y nuevamente te pasa a la izquierda y luego a la derecha entonces es un poco confuso de pronto había un niño en prepa que me decía no, era en secundaria había un niño que decía que por qué leía libros al revés pero ajá y bueno espero que les haya gustado y pónganme en sus comentarios cuál es su manga favorito si es que ha leído y si no cuál de estos que mencioné les podría gustar espero que tengan un gran día una gran semana y los veré pronto a leer o debería decir sayonara sayonara se durmió mi pie un poco megalómano el rollo y esta chica la protagonista que no me puedo acordar de su nombre ahorita se me acaba de ir maldita sea y y y y Gracias.